Sí, es un placer estar con todos ustedes en este Dev Day for Women. Y como bien comenta Jimena, pues vengo representando también a WE, Mujeres en Ingeniería de sección Guadalajara de IEEE. Entonces, antes de comenzar con lo que yo tengo por compartirles el día de hoy, me gustaría también mencionarles un poco sobre IEEE y sobre WE. Vamos a estar presentándonos también como comunidad en el evento, pero por si alguno no ve el video que preparamos para ustedes o desear obtener más información, también al final les voy a dejar el enlace de contacto, ¿no? Entonces, bueno, pues, entonces somos IEEE, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, la organización profesional técnica más grande a nivel mundial dedicada al avance de la tecnología en beneficio de la humanidad. Ciertamente el nombre ya nos queda un tanto pequeño porque ya se abarca muchas otras sociedades del conocimiento, pero, pues, somos IEEE a final de cuentas, ¿no? Su visión es ser esencial para la comunidad técnica y global en los profesionales alrededor del mundo y ser reconocidos por las contribuciones tecnológicas. Algunas de las sociedades del conocimiento que les menciono son sistemas aeroespaciales, electrónicos, magnetismo, geosciencia y percepción remota, circuitos y sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, hay infinidad de sociedades del conocimiento a las que ustedes se pueden unir dependiendo su área de interés y de preparación profesional, por cierto. Y, bueno, WI es un grupo de afinidad perteneciente a IEEE, es una red global de miembros voluntarios de IEEE conformado por hombres y mujeres, cuyo objetivo es realzar el papel de la mujer en la ingeniería, así como inspirar a las nuevas generaciones a perseguir sus intereses en la ciencia. Muy bien, entonces, nosotros como parte de WI fomentamos estos objetivos a través de programas, de conferencias, de eventos, justo como este en el que estamos participando. Y, pues, bueno, imaginamos una comunidad vibrante de hombres y de mujeres que participen activamente colaborando con sus talentos para lograr impulsar el papel de la mujer en la ingeniería, lograr la retención de mujeres en las áreas técnicas. Y esta es nuestra principal motivación también, ¿no? Realzar el papel de la mujer en la ingeniería. Ok. Con esta pequeña introducción sobre WI, quiero iniciar mi presentación sobre ingeniería de software, principalmente en retos y oportunidades en proyectos multidisciplinarios. ¿Cómo es que está relacionada la ingeniería de software con los grandes avances tecnológicos que vemos actualmente? ¿De dónde surgió todo esto? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podemos llegar? Me imagino que algunos de ustedes ya han visto grandes proyectos e incluso están participando en ellos. Entonces, vamos a recapitular un poquito de esto. A lo largo de los años, la misma ingeniería de software se ha transformado para satisfacer las necesidades de un mundo tecnológico en constante innovación, ¿no? Entonces, con esta charla, con este pequeño conocimiento que les voy a compartir, vamos a dar un vistazo a la historia de la ingeniería de software, sus aplicaciones y las tendencias actuales en el mundo del software. Y, pues, qué mejor con ustedes, esta comunidad que se dedica también a estas áreas que con su conocimiento, pues, podemos enriquecer muchísimo más, ¿no? El área de ingeniería de software. Bueno, me gustaría iniciar con, con partiendo de, tal vez muy burdo, ¿no? Pero, pues, ¿qué es la ingeniería de software? ¿A qué se debe? ¿De dónde surgió? ¿Qué es el concepto? Etcétera. La primera definición que vemos ahí es por parte de IEEE, justamente, en el año de 1993, que dice que es la aplicación del enfoque sistemático y cuantificable y disciplinado para el desarrollo de software, así como su operación y mantenimiento, ¿no? Algo muy, muy general, pero que engloba un montón de, de procesos, de significados, etcétera, ¿no? Vemos otra definición, la segunda es por parte de la, la división de sistemas federales de IBM, en Betesda, que nos comenta que la ingeniería de software es el diseño y desarrollo sistemático de productos de software y la gestión de todo el proceso de software, ¿verdad? Pero, bueno, pues, esto, como les comento, es algo muy general. Puede que a primera instancia no nos quede muy claro qué es la ingeniería de software. Y, bueno, menciona, mencionan en una publicación de IEEE de la conferencia aeroespacial que puede haber un, un libro muy sencillo, un libro para Dumi sobre ingeniería de software y va a tener alrededor de, no sé, cuatrocientas, cuatro mil páginas y no va a ser suficiente para terminar de explicar minuciosamente todos los procesos que a lo mejor algún ingeniero en software experimentado podría detallar, ¿no? Entonces, es un, es un campo muy amplio de conocer, muchísimas ramas, opciones a las que podemos enfocarnos tratándose de ingeniería de software. Pero considero importante que abordemos, pues, algunos de los puntos, como les comento, de dónde surgió y hacia dónde vamos, cómo se ha aplicado y cuáles son los avances para que podamos comprender su importancia. Bueno, un poco de, 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 de historia, del concepto de ingeniería de software, como justo les comento, de dónde surgió, pues, esta, esta idea de que surgió en 1968 tras la conferencia técnica que, que tuvo lugar en Garmin, Alemania, organizada por la Comisión de Ciencias de la OTAN, que es la organización del Tratado del Atlántico Norte. Y, bueno, ¿cuál era el objetivo de esta conferencia organizada por la OTAN? Se trataba de resolver problemas de la nombrada crisis del software. ¿Qué es la, la crisis del software? Es, eh, se trataba de escribir las fuentes de los problemas que, que surgen durante el proceso de desarrollo de un nuevo software, ¿no? Eh, se dice también por ahí que esta crisis fue el resultado de la aparición de, el hardware de computadoras de tercera generación. Por ahí, eh, el hardware llegó a avanzar más rápido que el software, o viceversa, ¿no? ¿Cuál es la cuestión? ¿Y por qué el, el software presentó todo este tipo de cuestionamientos? Tras la aparición de nuevo hardware basado en circuitos integrados, etcétera, eh, se comenzaron a desarrollar sistemas mucho más complejos, que a lo mejor para en ese momento, pues, todavía no nos era, no se tenía visibilidad de todo el alcance que se podría tener con el desarrollo de software, ¿no? Entonces, se requirió el desarrollo de sistemas y aplicaciones más complejos, eh, y estos proyectos, pues, obviamente, era, eran de mayor dimensión, eran más complejos, ¿y cuál fue el impacto que tuvo? Pues, eh, ocasionaba que el presupuesto no se ajustara a, a lo que originalmente se había planeado o destinado, los tiempos, obviamente, y algunos de estos proyectos se trataban de, 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 de software crítico, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de control de aeropuertos, para equipos de medicina, etcétera. Entonces, de ahí es donde, donde surgió este concepto de, de crisis del software. Además, también surgió el cuestionamiento de que en muchas de las ocasiones el software no resolvía verdaderamente las necesidades, eh, de, de, por decirlo así, un cliente o en este caso de, de usuarios expertos, por lo que todo esto sumado, eh, al mantenimiento de los productos, pues, se volvía muy complejo y costoso, ¿no? Entonces, entonces, esto es un poco de, de dónde surgió, eh, el concepto y, bueno, es importante tomar en cuenta también que gracias a la crisis del software se empezaron a desarrollar nuevas iniciativas justamente para solventar estos problemas. Y los problemas de los que les estoy hablando, eh, como les mencionaba, el software no se producía tan rápidamente como el hardware y nosotros lo sabemos que estamos aquí. Tal vez, eh, les haya tocado en alguna ocasión que un cliente les, les pide un desarrollo y lo quiere como pan caliente, ¿no? Como, como esta, esta famosa imagen del meme ahí que lo que piensa el cliente que le dices a la computadora y muéstrame esto, imprímeme esto y, y no, en realidad no es así, ¿no? Existe todo un proceso por el cual el software debe, debe cumplir para ser también un producto de calidad, un producto funcional para la persona, los usuarios, la organización, etcétera, que, que lo vayan a, a utilizar. Entonces, eh, en, en la crisis del software, pues, el resultado era productos que no tenían buena calidad y que se había invertido mucho tiempo, dinero, etcétera. Y, bueno, pues, no llegaban a concluirse y a la larga, eh, si se concluían, no se tenía el resultado esperado o, en el peor de los casos, ni siquiera se utilizaba porque no era funcional, ¿vale? Entonces, ¿cuáles fueron algunas de las cuestiones que, que se vieron principalmente, eh, reflejadas en la crisis del software? Pues, fue el aumento de la demanda, de la complejidad de estos sistemas que requerían ser desarrollados y, y, en contraste, pues, teníamos las mismas personas que estaban desarrollando esos sistemas de software con los mismos métodos y con las mismas herramientas. Esto, obviamente, pues, llevó un, un desajuste, ya, ya no era, eh, era vasto las personas, los métodos y las herramientas para todo lo que había surgido con el paso de los años. Y eso, como les menciono, pues, ¿qué fue? En 1968, cuando se empezó a hablar de la crisis del software. Imagínense, desde ese entonces hasta acá, todo lo que ha ocurrido y todo lo que ocurrirá, ¿vale? Entonces, eh, ¿cuál ha sido una parte importante en la, en la evolución de la ingeniería del software? Ha tenido impacto en los procesos, en los métodos, en las herramientas que utilizamos para este desarrollo de software. Por aquí cito, eh, algunos, algunos procesos de la evolución de la ingeniería del software del S-WOOP, de la sociedad de computación de IEEE, por si les interesa. Bueno, estoy dejando al final de la presentación todas las referencias para que, para que enriquezcan más sus conocimientos, eh, sobre estos temas. Muy bien. Entonces, la evolución en cuanto a procesos, pues, impactó, obviamente, eh, el proceso de desarrollo de software. Algunos, algunos puntos principales que encontramos en todas las metodologías, que es la, la fase de especificación de requerimientos, eh, análisis, la construcción del software, el diseño, las pruebas, el mantenimiento, y justo, eh, estos otros procesos como son la gestión de la configuración del software, la gestión de la ingeniería del software, y la gestión del proceso de ingeniería del software, que dirán, ¿y eso con qué se come? Eh, todo suena, todo suena muy similar. Muy bien. Pues, como les comentaba, en los requerimientos, pues, la parte, ¿no? Ya sabemos dónde vemos el proceso, la licitación, el análisis, especificación y validación. Eh, obviamente, puede existir previamente lo que es el plan, previo o después. Algunas metodologías lo manejan diferente. Pero, eh, es importantísima esta parte, ¿no? Se dice que es la base, de aquí parte todo lo que se va a hacer, quién, cómo y cuándo, etcétera. Entonces, si no tenemos, eh, bien realizada la fase de especificación de requerimientos, pues, nuestro software, dudosamente, va a lograr satisfacer las necesidades del cliente, por así decirlo. Y en la parte de diseño, pues, tenemos lo que es la estructura, la arquitectura, la interacción y presentación, etcétera. En la parte de construcción, vemos la minimización de la complejidad, la reusabilidad, escalabilidad, codificación, el test unitario, etcétera. Y vemos también la parte de pruebas con los tipos y niveles de pruebas, la automatización, regresión. Y, importante, el mantenimiento del software, donde vemos su evolución, las incidencias técnicas, la reingeniería, la migración, etcétera. Son algunos de los conceptos en los que, en los que ha ido evolucionando la ingeniería del software en cuanto a procesos. Por la parte de gestión de la configuración del software, pues, se trata de una disciplina tal cual que implica la vigilancia técnica para identificar, documentar las funciones y comportamientos del software, controlar los cambios de esas características con las que cuentan, registrar e informar este proceso de gestión de la configuración de acuerdo con el cumplimiento de los requisitos especificados en la licitación de requerimientos. La gestión de la ingeniería de software va sobre la aplicación de las actividades de gestión, planificación, coordinación, medición y seguimiento, para asegurar que el software y los productos son entregados con calidad y, pues, de manera eficiente al software. Y, por último, el proceso de ingeniería de software es el proceso que consiste en todas las actividades relacionadas de las entradas y productos que se consumen para realizar la transformación del software. Obviamente necesitamos esta parte también en un proceso de desarrollo. Por otra parte, vemos la parte de los métodos o metodologías también incluyen en esta parte y la que se han venido desarrollando para ajustar estas nuevas necesidades de la ingeniería de software, donde encontramos nuevos ciclos, el ciclo de vida de desarrollo de software, las metodologías de desarrollo, que hay muchas también de acuerdo a las necesidades del tipo de equipos, del tipo de proyectos, del tipo de software que se va a desarrollar. Y se introducen también conceptos como lo es la programación estructural, la programación orientada a objetos, los patrones de diseño, el UML, que ya lo mencionaban también en conferencias anteriores, importantísimo. El uso de estándares también que respalden todo el proceso que se está haciendo en cada una de las etapas de desarrollo. Y, bueno, ni se diga en las cuestiones de las herramientas. Infinidad de herramientas que podemos utilizar para cada uno de estos procesos, ya sea para ideas de programación, para planificación y seguimiento de los proyectos de software, para el control de versiones, para los estándares de desarrollo, servicios en la nube, etcétera. Muchísimas herramientas que encontramos hoy día en el mercado, algunas gratuitas, otras de paga, pero al final de cuentas todas ellas ayudan a realizar de manera más eficiente el trabajo de desarrollo. Y, por último, pues las tendencias. ¿Cuáles han sido las tendencias reflejadas en los procesos de ingeniería de software? Existen lo que son las metodologías ágiles, la experimentación, el desarrollo dirigido por modelos, las líneas de productos de software, etcétera. Y aún hay más, ¿no? Entonces esto es un pequeño avistamiento de todo lo que ha sido la evolución de la ingeniería de software y vamos a ver también hacia dónde podemos llegar. No sin antes compartirles, me gustaría compartirles esta publicación de qué es el software y por qué nos importa y un concepto muy curioso que es la queja de los ingenieros, ¿no? Donde nos menciona este autor, que lo seguro pueden encontrar aquí en los recursos de la presentación, que no se necesita ser muy sabiondo o muy experimentado para descubrir que los ingenieros de software, los desarrolladores o todas estas personas que nos encontramos en este mundo del software, no vemos los sistemas de la misma manera que cualquier otro ingeniero de otra área, ¿no? Entonces los orígenes de este término de la queja del ingeniero se remotan a cómo el software se ha ido infiltrando en todas las áreas de nuestra vida. Se dice que en el momento el software es omnipresente. Cualquier proceso de nuestra vida cotidiana, cualquier actividad, podemos llevarla a cabo o monitorearla a través de un software. Entonces, incluso el software ha reemplazado algunos de los procesos, algunos de los trabajos, incluso de otras personas de otras áreas y esto repercute justamente en lo que es la queja del ingeniero. Pero bueno, sin embargo, las causas, las causas de esta queja, consiste también en que el software no es el mismo tipo de artefacto, producto, por así decirlo, que se encuentra en otras disciplinas de la ingeniería. Nosotros no podemos tocar el software, no podemos decir es algo tangible, es algo que nosotros podemos demostrar la magnitud. Por ejemplo, imagínense que estamos entregando un producto, ¿no? Un producto de software. No podemos venir con el cliente y enseñarle todo lo que lo que hay detrás, porque en primera, pues, no nos va a entender, ¿no? Pero no es algo que podamos decir aquí está, ¿qué te gusta? Esta página, esta página web y listo y se ve muy bonita y todo, pero detrás hay un mundo de cosas que a lo mejor las personas no ven y por eso no se entiende la complejidad que hay detrás de, ¿no? Entonces, en esta publicación, el autor se remota a la revolución industrial, desde cómo se trabajaba con la tecnología moderna en aquel entonces, donde se recibían instrucciones de fabricación para hacer funcionar una fábrica, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora necesitamos otras formas de conocimiento, incluyendo cómo operar herramientas, cómo organizar trabajadores, eso era en aquel entonces, refiriéndose a la revolución industrial, pero se lanza la pregunta, ¿cuál es el artefacto de la ingeniería de software? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el artefacto? ¿Cuál es nuestro artefacto para los ingenieros de software, para los desarrolladores? Pues, ¿qué podemos decir? El software es muy sistemático. Tiene que estar organizado de cierta manera, seguir ciertos procesos o de otra manera, pues, no funcionará correctamente, ¿no? Tiene que usarse como se diseñó también, porque muchas veces vemos ahí que el usuario hace todo menos para lo que fue diseñado el software. Y, bueno, menciona también que cada tipo de conocimiento es único y este proceso de software, la ingeniería de software, requiere en específico ser diseñado y desarrollado por grupos de personas, por diferentes grupos de personas. ¿A qué se refiere él? Lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Menciona que el software necesita al menos tres tipos diferentes de conocimiento. El primero es en cuanto a los algoritmos. Ustedes se podrán imaginar muy claramente por qué es necesario los algoritmos, que es la forma de hacer las cosas, este tipo de conocimiento creado por la investigación, que nosotros lo aprendemos ya sea en la universidad, en clases, en libros, etcétera. Es donde se trata de identificar el proceso y todo lo que va a ser el background de nuestro software. Luego menciona que el segundo tipo de conocimiento importante para el desarrollo son las herramientas o lenguajes de programación, claro está, donde se han podido crear una gran cantidad de herramientas, como bien lo mencionábamos. Y al final, pues, el último tipo de conocimiento se refiere a la organización de las personas. Dirán, ¿y ustedes? ¿Qué tiene que ver aquí organizar a las personas? Pues, justamente eso. Cada vez este conocimiento es más importante porque no es que una sola persona venga y realice un producto de software en la mayoría de las veces. Y si lo hace, pues, requiere de otros múltiples conocimientos. No sé, por ejemplo, se me puede ocurrir que en la empresa está esta persona que es el analista de sistemas, está esta persona que es el diseñador, está el desarrollador, está la parte del testeo. Y si no, una sola persona tendría que hacerlo todo. Bueno, ¿y cómo organizamos a todas esas personas involucradas en un proceso de desarrollo? Entonces, el autor es lo que menciona que estos son los tres tipos principales de conocimientos. Y a partir de ahí, pues, partimos que hay proyectos en los que solamente es necesario desarrollar un software para el cual nosotros ya tenemos el conocimiento, se nos da los requerimientos, etcétera. Y vale, nosotros conocemos todo. Pero hay otros en los que se necesita entender el dominio, la aplicación que va a tener y que es totalmente fuera de nuestro contexto. Voy a platicar un poco al final sobre una experiencia respecto a esto. Pero continuando, bueno, pues, vamos a ver el futuro o qué es lo que se puede ver en el futuro para la ingeniería del software, ¿no? Como les comentaba, actualmente, pues, la dependencia mundial del software se hizo más visible también a principios de, que será del año pasado, cuando tuvimos, pues, desafortunadamente los inicios de la pandemia. Y era una incertidumbre para no todas las personas que estamos en este mundo tecnológico y que saben qué tanto se puede hacer con la tecnología o personas que no dominan el uso incluso de un celular, de una computadora. Entonces, también se vio esta dependencia que tenemos del uso de sistemas de información. Entonces, como les comentaba, se menciona que hoy en día el software es prácticamente omnipresente y también, pues, mejora, ¿no? La calidad de vida de todas las personas que lo utilizamos en cierta medida. Pero, pues, a medida que avanzan las tecnologías informáticas y de software, pues, la dependencia crítica también aumenta para las personas, organizaciones, mercados, gobiernos, etcétera. Entonces, se menciona aquí en este artículo de Compact que para el futuro de la ingeniería de software debemos de estar conscientes de que cada vez tiene más capacidades, pero debemos preguntarnos dónde va a afectar. Se puede hacer de manera segura, se puede hacer de manera evolutiva, son de confianza, el software puede ser oportuno, etcétera, ¿no? No es nada más que estamos viendo grandes avances en estas cuestiones del software, de la ingeniería de software, sino preguntarnos hacia dónde podemos llegar y para qué, ¿vale? Y, bueno, también comentando aquí sobre un estudio del Future of Jobs Report del World Economic Forum, donde menciona que crecerá la demanda, obviamente, ¿no? Y una parte importante que menciona que las industrias que verán crecer su demanda de ingenieros en sistemas en los próximos años incluye las industrias de infraestructura, salud, energía, movilidad, consumo, las TICs, obviamente, y los servicios financieros. Y, bueno, llegando casi al final de la presentación, quiero comentarles sobre algunos proyectos o sobre algunas innovaciones tecnológicas que ya están hoy día en el mundo y que ustedes podrán imaginarse qué impacto o qué papel juega la ingeniería de software aquí, ¿no? Para empezar, bueno, ustedes conocen al robot Sofía, desarrollado por Hanson Robotics, que es una empresa de inteligencia artificial y robótica dedicada a crear máquinas socialmente inteligentes que enriquecen la calidad de vida de las personas, que por ahí el robot ha causado cierta polémica por algunas declaraciones que ha dado en público, pero, bueno, está basado en inteligencia artificial. Entonces, ustedes imagínense, y por ahí me lo pueden dejar en los comentarios, qué papel jugó la ingeniería de software aquí, ¿no? Entonces, este es un ejemplo en cuanto a inteligencia artificial, pero vamos viendo otro en cuanto al medio ambiente, este proyecto que es un proyecto muy ambicioso sobre interpretar los clics de los cachalotes, este mamífero con inteligencia artificial también y para intentar responderles e intentar descifrar qué es lo que están tratando de comunicarse. Entonces, aquí por ahí vemos una imagen del proceso que pretende seguir este proyecto igual. ¿Qué impacto creen que tuvo aquí la ingeniería de software? ¿En qué parte se está utilizando la ingeniería de software? Veamos por aquí el procesamiento de datos, la visualización, el compartir datos en la nube y ya las cuestiones de lingüística. Y por último, esta noticia que vi en días pasados y esto va respecto al área de salud, trasplante exitoso del riñón de un cerdo a un humano, dirán ustedes, ¿y eso qué tiene que ver aquí? ¿Creen que hubo implicaciones de ingeniería de software en alguna parte del proceso en el que se logró exitosamente este avance médico? Ustedes reflexiónenlo y analicen si hubo interacción de ingeniería de software en alguno de estos procesos, no solamente con este proyecto, sino con los anteriores, ¿vale? Y bueno, por último, compartiendo un poco de mi experiencia en estos proyectos multidisciplinarios donde ha tenido impacto la ingeniería de software, me gustaría compartirles sobre un proyecto que desarrollé, que fue un sistema inmótico para el ahorro de energía eléctrica orientado a la reducción de la huella de carbono, donde yo muy felizmente estaba desarrollando mi sistema para mi maestría y resulta que tuve que realizar una instancia de especialización en el área de aplicación de este sistema y pues no, no era así como yo tenía la idea, porque previamente hay que tener el conocimiento, como les mencionaba, del dominio, del área de aplicación de un software. Entonces, por aquí menciono alguno de los pasitos que solamente para poder llegar a diseñar un software, se tuvo que hacer un análisis del entorno, de la ubicación geográfica y climografía, de los planos del edificio. Si ustedes recuerdan, el término de inmótica está relacionado con la domótica, que es la automatización de espacios, pero en el caso de la inmótica es para edificaciones de mayor dimensión que un hogar. Entonces, por eso es que se analizaron planos de un edificio donde se iba a hacer la implementación del sistema, la descripción del entorno, del aspecto estructural, del grado de automatización, una auditoría energética para identificar los niveles de reducción de huella de carbono que se pretendía disminuir, la propuesta de servicios para el entorno, niveles de automatización y políticas de eficiencia energética. Entonces, fue todo un mundo que tuve que descubrir para que al final de obtener todo ese conocimiento, poder diseñar una herramienta, un software que fuera cumpliendo con todas esas necesidades. Este software ya está registrado con el certificado de autor, por si a alguno le interesa conocerlo, pues mucho gusto, ¿no? Se los comparto con gusto. Y también me gustaría compartirles, por aquí encuentran toda la información para que si gustan enriquecer este conocimiento que les acabo de compartir, compartirles también mi contacto, encuentren la página de Facebook de WI Sección Guadalajara y en este link están las diferentes secciones de WI en México, que es Aguascalientes, Puebla, Veracruz, Centro Occidente, Ciudad de México, ¿vale? Y también un pequeño plus, me gustaría compartirles algunas vacantes que existen en la empresa donde trabajo en el área de desarrollo de software que tenemos para Fullstack Developers, Senior Fullstack, Senior Fullend, Ciberseguridad, Diseñador, etc. Entonces, por ahí en el Slack me pueden contactar y yo les proporciono más información con muchísimo gusto. Gracias. Gracias. Gracias.